¿Dónde? No lo vi La verdad no lo vi No lo vi ¡Aaah! ¡Acabo de nacer! ¿Qué está pasando? Acabo de nacer, ya no sé ni qué pasó Dos asesinos Bien No sé cómo lo maté Me largo de aquí porque me van a perseguir O sea, ya ese lugar está medio quemado Mi lugar seguro está quemado Me van a ir a buscar ahí, me van a ir a buscar ahí Pero lo que no saben es que ya estoy acá ¡Toma güey! ¡Eh! 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 Esa no se la esperaba al pendejo Cuidado ¡Me largo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Aaah! Bueno, bueno, muchachos, bienvenidos Hoy estamos con un nuevo episodio O unas nuevas partiditas de Ram 6 Time Counting Vamos a darle con todo Ya saben, en modo arcade Y vámonos directo ya, dejen quito mi pinche cara de aquí Vámonos, modo arcade, listo Listo, estoy listo Estoy listo para hacer pium, piu, 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 piu. ¡Listo! Acuérdense que también me pueden decir por los comentarios Si quieren que pruebe algún personaje o alguna cosita así Pues ahí me lo dejan Escrita ahí abajo Estoy volteando para allá porque allá está la grabación No, porque estoy en directo, no estoy en directo Yo no hago directos Vamos a escoger Y Ana A nuestra confiable Y Ana Estoy listo, ¿qué eres? Combate a muerto Combate a muerte, no sé hablar ¡Vamos! ¡Estoy listo! Cuidadito 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 No salió nadie Cuidadito, es que ahora aquí ¿Estamos bien? Voy a abrir aquí Cuidado ¿Hay nadie? ¿Abajo? ¿Abajo porque no hay nadie? Bien ¿Aquí? Cuidado Ahí hay uno Bien Cuidadito No tengo bomba para romper ahí Cuidado ¿Pueden venir por atrás? ¿Hay que tener 50? ¡No! Pensé que iba a dar la vuelta No veo a nadie No veo a nadie ¡No! Tengo mucho miedo Me voy a agachar Porque voy a recargar Creo que hay uno atrás de mí ¡No! Justo voltee Para el otro lado Vamos bien, vamos bien ¡Bien! 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 ¿Recargamos? ¡Chicao! Uff, es que no estaba recargando Me asusté, la verdad Tranquilo, viejo Cálmate Pasamos por aquí Bien, abrimos esto Pasamos por aquí Cuidado Voy a subir No veo a nadie Pasamos por aquí ¡Ah! ¡Perro maldito! Se asustó Yo también me asusté, la verdad El vato El vato se asustó bien gancho Yo también estaba asustado, la verdad Cuidado, cuidado, cuidado Creo que hay uno allá al fondo Cuidado allá al fondo Esperemos que no salga nadie En caso de que no salga nadie Me voy a ir por aquí Me voy a ir por aquí No hay nadie aquí Al largo A ver esto Aquí no hay nadie tampoco Cuidado ¡Chin! Si lo vi, pero Dispare muy tarde Vamos bien, vamos bien No vamos tan abajo Cuidado, cuidado ¿Qué pasa por aquí? No, apunte muy lento Pero bien Cuidado, que puede venir ¡Eh! ¡Recargo! ¡Eh! ¡Recargo! ¡Regrese a la misión! ¡Andale! 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 La verdad Bajo por aquí Estoy listo Estaba ahí, ¿no? Sí Cuidado Me largo ¡Me largo! ¡Uf! 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 Me largo ¡Uf! 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 Cuidado de la fondo! Creo que había uno ¿Había uno ahí, no? ¿No? ¿O fue mi imaginación? ¡Me estoy recargando! ¿O fue mi imaginación? ¡No! Me escuchó Me escuchó Me escuchó Abrimos otra más ahí Para tener más visibilidad ¿Visibilité? ¿Visibilité? Eh, vamos más o menos Cuidado porque creo que no va a llegar uno por aquí ¡Hay uno ahí, hay uno ahí! ¡Uf! ¡Uf! Me largo Con permiso Me largo Me largo Me largo, me largo Cuidadito con las escaleras Cuidadito ahí al fondo Cuidadito aquí Voy bien ¡Ah! ¡Me asustó! La verdad es que me asustó, eh Bastante Es que no me encuentro a nadie Bien Morimos ahí Cuidado ¿Dónde? No lo vi La verdad no lo vi No lo vi ¡Ah! ¡Acabo de nacer! ¿Qué está pasando? ¡Acabo de nacer! ¡Ya no sé ni qué pasó! Estoy bien de mí Estoy centrado, estoy muy centrado Tranquilízate Cuidadito Lo abramos aquí ¿Dónde, güey? ¿De quién está disparando? Quince segundos restantes Quince segundos restantes Quince segundos restantes Diez segundos Faltan cinco segundos No, si me vio Ni modo, ni modo Bien, bien, estuvo buena Mi Diana no me defraude Hola Continuamos Siguiente partida Combate a muerte Es que solo toca combate a muerte, la verdad La cámara está lenta No sé que le pasa Vamos a escogernos Vamos a escogernos Vamos a escoger A la misma, a la misma Si me funcionó, ¿para qué lo voy a cambiar, no? O sea, pues la neta Subimos ¿Va bien? ¿Qué hacemos para aquí? Cuidado No, me asusté, la verdad Uy, me asustó este pendejo ¡Quítate! ¡Recargando! Bien Este es mi lugar seguro Mi lugar seguro, mi lugar seguro ¡Vete de aquí! Ándele Te mataron por pendejo Por agarrar mi espacio personal Bien Bien No sé cómo lo maté Me largo de aquí porque me van a perseguir Regrese a la misión O sea, ya Ese lugar está medio quemado Mi lugar seguro está quemado Me van a ir a buscar ahí Me van a ir a buscar ahí Pero lo que no saben es que ya estoy acá ¡Toma, güey! ¡Eh, jeje! Esa no se la esperaba al pendejo Cargamos esto Cargamos esto Cuidado ¿Qué hacemos? ¡No! Sí me vio Maldito perro Permiso Ábreme aquí ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! Estaba recargando Imposible ¡Voy primero! ¡Ah! Primera vez Van a ver ahí Primera y última Vamos bien Vamos bien Vamos bien, vamos bien Concentración ¡Concentración! Concentración al máximo No sale nadie No sale nadie Estoy en mi lugar seguro Cuidado Tengo miedo Siento que van a venir por aquí Pongo otro cargador ¿Me vengo por acá? Voy a intentar Venirme por la ventana de acá A ver si me veo aquí Cuidado Cuidado No había estado en esto Es peligroso No sé si está muy controlado No sé mucho cosas Pero no veo a nadie ¿Cómo sabía que? ¿Pero cómo sabía que estaba aquí? De ahí Tengo mis dudas, ¿eh? ¿Cómo sabía que estaba ahí? ¿Qué hijo de perra? ¡Me agacho! Cuidado Se fue, ¿no? ¡Cómo sabía! ¡Qué perro! Y se supone que es la misma arma No puedo estar ahí Vamos Cuidado 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 ¡No! ¡Sí le iba a dar con el cuchillo! Pero lo pensé muy tarde ¡No! 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 Ayúdame a matarlo Gracias Fue una batalla épica Estoy muy herido Estoy muy herido Estoy muy muy herido No, me hallo Chinga Estoy casi casi bien recargado para allá Venga, seguimos Ya, ya, voy a mejorar Voy a intentar Pero si le di un chorro de balas Posición segura Van a matar Van a matar por atrás Por atrás van a matar Me alarme Mira, ya sabía Ese vato estaba ahí Hasta me estaba esperando Pero lo que él no sabe Es que yo voy a estar aquí Esperándolo No, ¿por qué estoy apuntando tan mal? Empecé a toda madre Pero si Pero si Si le di ¡Aaaaaaah! Venga Cuidado Cuidado Me voy de aquí Me voy de aquí Esta posición no me gusta Vuelva al trabajo Si, ya se Recaigo Su equipo va en cabeza ¿Equipo va en cabeza? No ¿Cómo puede ser? No Ya, esa posición Está más quemada Que yo ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy esperando Estoy esperando el perro Quince segundos y fuera Quedan diez segundos ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Ganamos ¡Oh, ganamos! Bueno, me fue medio mal Pero, pero bien ¡Ja, ja, ja! Vientos ¡Ja, ja, ja! Oye ¿Están perros Estos vatos, eh? Es que Tenemos que ganar La verdad Tenemos que ganar Porque Es que yo Yo ayudé al equipo O sea, sin mí Les va del nabo Como siempre No, la verdad Es que Acabo de grabar Un chico de partidas Y entonces Me fue del nabo Pero bueno Eso ustedes no lo vieron Así que eso Es como si no existiera ¿Ok? Entonces Pero nos fue increíble Con el ¡Pum, pum, pum, pum! Matamos un chorro de gente Que vamos hasta arriba Siempre Como debe ser Bueno, muchachos Espero que se hayan divertido Que se le hayan pasado chido Eh Dos partiditas Sencillas Cortitas Al grano Como van Y ya Dale me gusta Por favor No te cuesta nada Ves un pinche click Hazme el parillo Suscríbete también La campanita también De una vez Comparte si te gustó La neta Y quieres echarme la mano Y pues ¡Chachá! ¡Ay! ¡Chachá! 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 ¡Chachá!